Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo, la skin esta que tengo es espectacular y con este fondo increíble. Yo sé que alguno me va a decir, Samu, ¿pero cómo te la has comprado? Pues resulta que esta oferta la tenemos en la página web. La página web es donde yo la he comprado, pero eso sí, también la podéis tener aquí dentro del juego. Ah, por cierto, vamos a tirarle la ruleta esta gratis y nos vamos un momento a ver la oferta y las otras ofertas que también tenéis en la tienda. ¿Te imaginas que me...? No va mal, ¿eh? Ah, tío, se me pasó, pinche cacota. Pues nada, no pasa nada. Hace seis meses que no me toca ninguna de las skins, por lo tanto no me preocupo. Antes que nada, también mencionar que todos aquellos que vayan a comprar alguna tienda y si vais a tirar alguna ruleta, por favor, utilicéis el código de MTMSAMU, así para apoyarme un ratito a mí también. Tenemos varias ofertas. Tenemos la oferta esta del estadounidense con cuatro euros, que no vale tanto la pena porque solamente te dan 600 gemas. La que sí que vale mucho la pena es esta de cuatro euros, que nos dan mil gemas y la skin está bien mamalona. Pero eso sí, la que el Tito Sam se ha comprado y con la que vamos a jugar las partiditas es esta de aquí. Y alguno me dirá, Samu, ¿por qué te la has comprado? Vale 15 euros. Pues mira, te explico una cosa. 20 euros dentro del juego son 5.000 gemas. Por lo tanto, 15 euros deberían de haberme dado unas 3.500, pero me están dando 3.250 en vez de 3.500. Es decir, me han quitado 250 gemas, pero hay que tener en cuenta que nos han dado 450 tokens, super tokens. Y luego también nos han dado la skin esta totalmente gratis. ¿Realmente qué nos ha costado la skin? Pues nos ha costado solo 250 gemas. Por lo tanto, yo creo que está bastante bien la ofertita. Yo la he comprado en la página web. Por lo tanto, como veis, tengo 1.825 super tokens. Samu, ¿le vas a tirar la ruleta? Pues mira, va, le voy a tirar solo una para quitarnos el gusanillo. Pero ahora luego nos iremos a jugar algunas partiditas con la skin aquella, ¿vale? Pero si alguien quiere ver lo que puede tocar por aquí... ¡Buah! Estos son todos fragmentos, chaval. No me digas que me toca de 3. ¿Me acaba de tocar de 3? ¡Oh, ojo! Tengo 33. Samu, ¿acabas de decir 33? Gente, muchachos, vámonos con la primera partida. Vamos a jugar con la skin esta que nos acabamos de comprar. Y vamos a jugar unas partiditas con la gente del directo a ver qué tal se nos da. Vale, pues ahí vamos con la primera partidita. Gente, vamos a ver si somos capaces de ganar. La verdad es que la skin está increíble. Me gusta el humo ese que suelta. Lo que pasa es que sí que es verdad que la sensación del humo lo tiene como pegado a la cabeza, ¿no? Debería de desprenderse un poquito también. ¡Ojo! El Tito Samu tiene el de invisible. Yo no sé cuántos de aquí, de los que estáis en partida, tenéis ya el invisible. Porque está en el pase de batalla, nivel 30. Yo no sé si hay mucha gente que ha llegado por ahí. Pero mira, todos los que estáis en partida, por favor, si tenéis el invisible, poneros el invisible. A ver si el Samu se da cuenta de cuántos somos. Por el amor de Dios. Es que claro, si se hacen invisibles no los veo. Es que yo también soy un poco inteligente, ¿sabes? Toma. No me lo puedo creer, tío. Pero de verdad he ido a matar a alguien estando invisible y me ha matado otro por detrás. Esto es lamentable. Vamos a por la siguiente partida, muchachos. Pues gente, lo de los amigos no lo he mandado. He devuelto los puntos a todo el mundo porque me daba mucha pereza. Samu, un nuevo vídeo de Mr. Ruiz. Luego si eso le echaremos un vistazo, ¿no? Pero aún tenemos cosas pendientes. Cómo tirarle a la ruleta esa bien mamalona. Madre mía, chaval. Madre mía, chacho. Madre mía, tío. Vamos a ver si somos capaces por lo menos de llegar a la final. No te estoy diciendo de ganar la partida. Por lo menos de llegar a la final, tío. Macho, hay algunos haciéndose invisibles todo el rato intentando matarme a mí, bro. ¿Tenéis algo en contra mí a mierdas secas? Simplemente es por curiosidad. No es nada personal, ¿eh? Culicagaos. ¿Os estáis dando cuenta cómo hay algún tontido que se hace invisible solo para venir a pegarme, tío? Menudo cagao. ¡Enfréntate! ¡Enfréntate cara a cara! Invisible, tú. Yo me hago invisible para que no me pegue ni para escapar y la gente se hace invisible para matarme. Tienes que ser lamentable, bro. Lamentable. ¿Ves? Sea hasta inglés. Mesa... Table. Lamentable. Samu, ¿puedo jugar un torneo contigo? No. ¿Por qué? ¿Por qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ganar algún torneo, no? Por eso quieres jugar conmigo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¡Bro! ¡Menudo imbécil! Pues nada, gente. Vamos a jugar una partida en BlockTask Legendario de nuevo. Venga. ¿Queréis que haga una cosa curiosa en mi canal secundario? Que, por cierto, para el que no conozca el canal secundario, M... No, perdón. El canal secundario se llama Samu Juega en el canal de YouTube, ¿vale? En YouTube buscáis Samu Juega y ahí os sale mi canal secundario, donde hacemos retos, donde hacemos vídeos con buena edición y demás. Tengo pensado hacer una pequeña idea, ¿vale? Cada vez que suba un vídeo, todos los que le deis like y comentéis en el vídeo, voy a regalar a alguien de vosotros mil gemas. ¿Qué os parece? Mil gemas. Se dice pronto, ¿eh? ¿Qué os parece? Dejarme por ahí por comentarios. Pero eso sí. Solo si le das like y comentas. Mil gemas. Todo el mundo dice que sí. Vale, pues os voy a decir. La primera dinámica, los que estáis ahora mismo en directo, se va a hacer en 15 minutos. Voy a subir el vídeo en 15 minutos. Pero eso sí, no se va a hacer el sorteo instantáneo. El sorteo se va a hacer en una hora. Hay una hora de tiempo para que todo el mundo vaya participando. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No! No me lo puedo creer, gente, tío. Siempre me acabo muriendo como tontito. ¿Queréis que juguemos alguna partidita para quitarnos un poco del mal sabor de boca? Me gusta la idea de jugar en láser y que todo el mundo venga a por mí. Me voy a hacer invisible y no me vais a ver ni la sombra. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Gilipollas, tío! Es que os pegaría, tío. Es que os metiría un puñetazo, bro, que os saldría por las piernas, brother. No me lo puedo creer. ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, tío!